Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Anoche le informamos sobre el asesinato de un chofer del transporte público en la ruta Tizayuca sobre la autopista México-Pachuca. Hoy fue detenido uno de los presuntos asesinos de este chofer. Sin embargo, la suspensión de esta ruta ante la inseguridad de la zona ha provocado caos para los usuarios que viajan con rumbo a la Ciudad de México. La inseguridad y las extorsiones en la autopista México-Pachuca han provocado que en la ruta México-Tizayuca, una de las principales líneas de transporte del área conurbada de Hidalgo hacia la Ciudad de México, suspenda sus servicios. Esto luego de que uno de sus choferes, identificado como Daniel García, fuera asesinado ayer por la mañana. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado de México, tres hombres le hicieron la parada a Daniel en la avenida 3030 en Ecatepec, en el trayecto lo obligaron a parar el autobús, lo bajaron y lo asesinaron. Luego subieron al vehículo para echarle gasolina e intentaron quemarlo, pero no lo lograron. Luego los tres huyeron corriendo y se fueron del lugar en un auto Topaz color vino. Justo este auto ayudó a la detención de Fernando Alonso, mejor conocido como El Fercho, quien forma parte de una banda dedicada a la extorsión de transportistas. Bueno, pues yo lo único que le pido a las autoridades basta ya con la delincuencia, porque por la delincuencia toda esta gente está afectada, ¿no? Otro veces que han estado suspendiendo el servicio, porque primero fue Baltasar, luego Tizayuca, luego ODT y volvieron otra vez con Tizayuca. Sin embargo, esta crisis va pegando más allá de las extorsiones y las agresiones contra los transportistas. Hoy usuarios de Tizayuca tuvieron que esperar más de 40 minutos por algún transporte que los acercara a su trabajo en la Ciudad de México. El paro indefinido de la línea México-Tizayuca ha provocado que otros transportes se saturen y los usuarios tengan que gastar más dinero para llegar a sus destinos. Yo casi no he salido, pero sí está escaso, sí está escaso por las cosas que están sucediendo aquí en Tizayuca. Estamos muy abandonados, este, ¿qué le puedo decir? Muchos crímenes. Pero el tema de las extorsiones no es nuevo. Hace una semana estos mismos transportistas cerraron la autopista México-Pachuca durante nueve horas. Aseguraron que los exorcionadores les cobran de 200 a 600 pesos al día y que aún así reciben amenazas y agresiones. Se retiraron después de que las autoridades del Estado de México e Hidalgo les prometieron un corredor de seguridad en esa zona. De acuerdo con vecinos, en las últimas semanas han sido al menos tres las rutas que se han visto afectadas por la inseguridad, con el asesinato del chofer incluido. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia, el Estado de México está trabajando con autoridades de Hidalgo para detener a estos actos de extorsión, los cuales están relacionados con la banda precisamente que mató ayer al chofer. Tres presuntos integrantes en otro tipo de información del cárter Jalisco Nueva Generación fueron detenidos luego de un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales esto en el Estado de Michoacán, allí en el municipio de Buenavista y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Michoacana los criminales intentaron agredirlos pero reperieron el ataque. A los detenidos, dos hombres y una mujer les fue asegurado armamento de alto poder, diverso equipo táctico, droga, un vehículo con reporte de robo lo usual que manejan estos delincuentes. Esta tarde se registraron tres bloqueos en el municipio de Tecomán tras un operativo de seguridad realizado por las autoridades. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad confirmó que sujetos armados detuvieron e incendiaron tres tráileres con los que bloquearon distintos puntos de la autopista Armería Tecomán. Y en otras cosas, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acumuló una tercera orden de una acusación por el caso y el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Esta vez la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México lo imputa por el delito de feminicidio en calidad de auxiliador. Así lo ponen. Bueno, los otros dos procesos abiertos son por los delitos de obstrucción de la justicia e encubrimiento por favorecimiento. La orden de aprehensión de este tercer delito no fue ejecutada al fiscal dentro del penal federal del altiplano donde fue trasladado el martes de esta semana. Y de acuerdo con esta nueva acusación, el fiscal de Morelos no aplicó el protocolo de feminicidio en el caso de Ariadna Fernanda. Así lo explicó el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ese desvío de la información posiblemente se tradujo en ayuda para los activos del delito, Rautel y Vanessa N., dado que su intención no era otra que evitar que fueran investigados por ese hecho. Asimismo, es palpable la pretendida ayuda de los posibles responsables al no existir en el estado de Morelos investigación alguna respecto al comportamiento de servidoras y servidores públicos en la indagatoria local en lo que se conoce como auxiliar del delito. Bajo esta figura de posibles auxiliadores, encontramos a servidoras y servidores públicos de aquella entidad quienes posiblemente contribuyeron a desacreditar que se tratara de la comisión de un delito de feminicidio. La hipótesis que manejó en su momento la Fiscalía del Estado de Morelos habla de una muerte por congestión. No validaban el tema del feminicidio, sí, la Ciudad de México. Y ahora lo acusan por auxiliar en un extremo, a ver si no llegamos a ver que al fiscal o al exfiscal del Estado de Morelos lo acusan por haberla matado. Y lo digo en serio, son vueltas que le dan a la probable responsabilidad del fiscal por no haber hecho lo que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México piensa que se debe haber hecho. Pero bueno, la orden de aprehensión girada por el juez alcanzó también a otro funcionario nativo de la Fiscalía de Morelos. Esta noche fue detenido Joel Reyes Becerril, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Feminicidios del Estado de Morelos, por este caso de la joven Ariadna Fernanda, mismo por el cual está el fiscal Uriel Carmona en la cárcel. Y también lo acusan por feminicidio en calidad de auxilador. Esta detención se da luego de que agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, Armada de México, de la Secretaría de Ciudad de Morelos, realizaron un operativo alrededor de la Fiscalía de Feminicidios en Cuernavaca. El agente Joel Reyes será presentado ante un juez de control en la Ciudad de México. Bueno, la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, transmitió un video desde su casa, a donde fueron agentes ministeriales de la Fiscalía de Justicia de Nayarit para detener al jefe de gabinete del ayuntamiento, Hugo Alejandro Galván. La alcaldesa denunció que se trata de una supuesta persecución política por parte del gobernador de Nayarit. Así se llevaron a su colaborador. Por favor, ayúdenme, ayúdenme a compartir este video. Están entrando a mi domicilio. Esto es una persecución política y van a entrar en este momento a domicilio. Por favor, ayúdenme a compartir esta transmisión en vivo. Vienen con armas largas. Me han estado intimidando y lo están haciendo sin ningún motivo. Solo es persecución política por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Son de la Fiscalía. Desde ayer, aquí está mi bebé. Llevan al jefe de gabinete que anteriormente... ...un orden de aprehensión. Dicen que me detienen por el delito de violencia familiar. Les dije, esta es una persecución política del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Si me matan, si me muero, adentro donde estoy o me golpean, fue el gobernador Navarro. Vámonos, señores. Precisamente la Fiscalía de Justicia del Estado, la de Nayarit, precisó que la detención de Hugo Alejandro Galván se debió a una denuncia por los probables delitos de violencia familiar, amenazas en agravio de una mujer quien no fue identificada. Y tras detenerlo, los agentes ministeriales lo pusieron a disposición de un juez de control quien va a definir su situación jurídica. Pero la alcaldesa, Geraldine Ponce, dijo que más bien se trata de una persecución política pues directamente de parte del gobernador del Estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, por cierto, también de Morena, y dice que esa es la razón. ¿Y por qué es esto? Nosotros decidimos apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, lo hice abiertamente, yo solo hice licencia, ustedes lo saben, lo cual a él le molestó muchísimo. Todo el tiempo ha estado minimizando mi trabajo, se ha referido a mí diciendo que siento que sigo en un concurso de belleza, pues esto es lo que estamos viviendo. El que se supone que debe velar por la seguridad de los ciudadanos, pues es al que le tenemos miedo, al propio gobernador de Nayarit. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que ahora la dirigente de su movimiento es Claudia Sheinbaum, como lo había anunciado, pero pues aún así el presidente López Obrador dedicó más de 30 minutos esta mañana de su conferencia para hablar, pues de quien no, no ha aceptado los resultados, Marcelo Ebrard. Y esto es parte de lo que dijo. No se puede cuestionar, ni mucho menos atacar a nadie, más cuando se trata de una gente como Marcelo, es mi amigo y nos ayudó muchísimo. No es cuestión de pleito, es cuestión de que cada quien decida. Ya veremos esos 30 minutos en que se transforman. Insistir, Marcelo Ebrard advirtió que el lunes próximo pues va a anunciar algún tipo de decisión, lo estaremos viendo. Claudia Sheinbaum le dio una entrevista a Paco Sea temprano, aquí en Imagen Televisión, y le contó qué significa haber recibido de manos del presidente el bastón de mando. Este es un momento muy emotivo, pues por supuesto hemos estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo menos desde hace 23 años, cuando fue el presidente del gobierno, y después durante toda la construcción que me llegó a la formación de Morena, el tiempo en el 2018, pues ha sido el dirigente de nuestro movimiento por tantos años, y recibir el bastón de mandos para asumir la vigencia del movimiento. Este es un momento muy especial, muy emotivo, y al mismo tiempo hay mucha responsabilidad que lo vamos a cumplir. Bueno, soy Morena, por el lado del Frente Amplio por México, Xochel Galvez hoy tuvo una reunión con gobernadores, dirigentes, militantes del PRI en las oficinas de ese partido, un evento muy amplio, concurrido. Xochel Galvez hizo un reconocimiento al PRI, al resto de los partidos por haberse abierto a la ciudadanía. Dijo que está muy agradecida con el PRI porque no es sencillo cobijar a alguien externo teniendo tanto talento en sus filas, y puso como ejemplo a Beatriz Paredes. Me voy ganando poco a poco. Obviamente yo no tengo un partido, yo no tengo un partido específico, estoy en la bancada del PAN, pero me voy ganando el corazón de los periodistas, de los periodistas, obviamente los panistas ya me adoptan, ya me quieren, y los ciudadanos sobre todo. Yo quiero que represente los intereses de los más pobres ya de veras. Bueno, el Instituto Nacional Electoral informó que 27 personas, 25 hombres y dos mujeres manifestaron su intención de ser candidatos independientes a la presidencia de la República. De esas 27 personas, solo seis presentaron documentación completa y recibieron en consecuencia la constancia de aspirantes. Esas seis personas son Rocío Gabriela González Castañeda, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, César Enrique Aciaín, Hugo Eric Flores, el que fue dirigente del Partido Encuentos Solidario, María Ofelia Edgar Márez, y el actor Eduardo Brastegui, seis. Estos seis aspirantes tienen desde mañana hasta el 6 de enero para buscar las firmas de por lo menos el 1% de la lista nominal de electores. Más o menos va a cerrar en unas 980 mil firmas el 1%, unos 98 millones de personas que vamos a votar el año que viene. Las otras 21 personas tienen 48 horas para entregar la documentación pendiente y entonces correr la ruta de las firmas. Claudia, buenas noches. Y Marcelo Ebrard no se registró, así que descartada esa opción. No, pues ya, es que anoche dijo que por esa vía, mejor no. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Y hoy por la tarde, finalmente quedó liberado el tramo de la vía de tren en la colonia Francisco García, en la capital de Zacatecas, donde el miércoles se descarrilaron 12 vagones de carga. Trabajaron el personal especializado de la empresa Ferromex y autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Este descarrilamiento había dejado varados a decenas de migrantes que usan este tren como medio para llegar a la frontera norte, pero hoy se pudo observar a varios de estos migrantes colgados de los vagones ya avanzando. Más de 48 horas de trabajos a marchas forzadas se tuvieron que rellevar a cabo para liberar estas vías. En la capital de Zacatecas continúan los trabajos tras el descarrilamiento de varios vagones de un ferrocarril de carga ocurrido la tarde del miércoles y que dejó afectaciones en al menos 12 vehículos. Varias viviendas y originó el derrumbe de la barda de una escuela. ¿Cuánto falta todavía? No, pues todavía nos falta buen tramo, pero aquí estamos. Los vecinos a las vías se muestran preocupados por el nivel de afectaciones que dejó el más reciente descarrilamiento. Vivo aquí, entonces escucho muy, muy feo el impacto, pero no es para menos. Pues la inseguridad porque no es la primera vez que esto pasa, entonces corre mucho peligro a la hora de transitar aquí los niños hacia la escuela. Igual es un, no nada más para la escuela, aquí es una pasada mucho, muy transitada, así es de que, pues no creo que no, no ayuda aquí a la, pues aquí a esta avenida porque sí es mucho peligro, no es la primera vez. La población ha pedido a las autoridades la reubicación de las vías del ferrocarril de la zona urbana. Lo que pasa es que sí queremos que ya lo saquen de la ciudad, que lo quiten porque sí peligra hay aquí la gente que pasa aquí en la, pues los que pasamos, traspasamos aquí. Aquí lo que se impone es cambiar el curso de la vía a otro lugar más seguro. Ni modo de tumbar las casas y que se amplíe el margen, eso no se puede. Quienes presenciaron el descarrilamiento aseguran que fue un milagro que el accidente no haya dejado personas lesionadas. No, pues fue muy, muy alarmante, oiga. Yo cuando me enteré de esto, dije, híjole, que las guardas de la escuela y que todo eso, no, esto es, esto fue un desastre, oiga. Las autoridades prometieron verificar que la empresa ferroviaria se haga cargo de la reparación de los daños, ya que en accidentes anteriores, las personas afectadas han tenido que cubrir estos gastos. Pues ahí está el reclamo. Y otra vez, otra vez, se dio una agresión contra turistas en Cancún por parte de taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo. Soy turista, y yo decido aquí pagar lo que yo quiero, no a ti. Él lo sabe. Cancélale, camarada. Por favor. No, me estás perjudicando. De verdad. Me está perjudicando. Señor, este señor me está perjudicando el turismo. Me vale madre lo que digas. Me está perjudicando. Estamos veniendo acá a alguna pasear y le está prohibiendo a este señor que nos lleve. Este señor me está perjudicando que nos lleve. Miren. Grábale, ándale, grábale. Esto se va a enterar el mundo. Se entera el mundo y tu mamá también. Y tu madre también. La tuya, pendeja. Está perjudicando al turismo y su respuesta es me vale madre. ¿Y ellos entonces de qué viven? Esto ocurrió afuera del Hotel City Express sobre la carretera Cancún-Tulún. Y si bien al final los dejaron salir del hotel, no es la primera vez que vemos este tipo de agresiones de este sindicato contra conductores de Uber y turistas. Los obligaron a bajar del Uber para dar ellos el servicio después de haberlos insultado e intimidado. Han pasado más de 24 horas de lo ocurrido y ni las autoridades locales ni las del Estado se han pronunciado al respecto. En otras cosas, el presidente López Obrador comenzó su gira por Colombia y por Chile. Esta noche está en Cali. Isabel González, tú estás ahí. Buenas noches. Nos tienes los detalles. Manuel, Claudia, muy buenas noches. Los saludo desde Cali, Colombia en una jornada verdaderamente maratónica. Hasta este momento van más de 15 horas en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha estado trabajando desde la conferencia matutina en México hasta aquí, este arribo a Cali, Colombia a la conferencia latinoamericana sobre drogas y perspectivas de futuro. ¿Por qué más de 15 horas? Bueno, porque la reunión privada entre el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, duró dos horas y media. Después hubo un breve, brevísimo receso para continuar con una reunión ampliada entre los dos presidentes, sí, pero ahora sí con las comitivas que los acompañan en este encuentro, en donde, bueno, básicamente se han abordado en estas últimas horas de la jornada del viernes, temas importantes que tienen que ver con autosuficiencia sanitaria, alimentaria, energética, la contención de la migración desordenada y también la integración de Latinoamérica a través de proyectos productivos. Mañana se espera una jornada también no tan larga, pero sí interesante en el marco de la plenaria de cómo enfocar un combate, sí, al narcotráfico, pero desde una mirada de la salud pública, los precursores químicos, cómo se están utilizando para el uso de estas drogas sintéticas, es lo que se nos ha comentado hace unos momentos por parte de la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en una breve entrevista. Mañana México, a través de López Obrador, bueno, pues dará a conocer aquí en Colombia lo que se ha hecho en esta materia y posteriormente se darán a conocer las conclusiones de los trabajos de los dos últimos días aquí en Colombia que ha reunido académicos, expertos, representantes del gobierno sobre una nueva mirada de combatir al narcotráfico. Después de dar a conocer estas conclusiones, bueno, pues habrá un mensaje a medios por parte de los dos mandatarios de Colombia y de México y ya alrededor de las 2 de la tarde, 3 de la tarde aquí, hora de Colombia, 2 de la tarde de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador terminará su estancia aquí en Colombia para dirigirse a Chile al 50 aniversario del golpe de Estado justamente a Salvador Allende. Una jornada sin duda, Manuel Claudia, muy intensa aquí en Cali, Colombia, de la cual les estamos dando cuenta con las imágenes de nuestro compañero Carlos Vázquez. Regreso los micrófonos al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Isabel. Es la primera gira que hace el presidente López Obrador en sus cinco años de gobierno. Ha salido cuatro veces a reuniones diplomáticas, pero es la primera vez que sale de gira. Nunca ha asistido tampoco a una cumbre del G20. Mañana inicia esta cumbre en Nueva Delhi, India, que reúne a las mayores economías del mundo para debatir sobre política económica y estabilidad financiera. En representación del presidente López Obrador acudió Raquel Buenrostro, secretaria de Economía. Y lo que más llamó la atención de la llegada de Raquel Buenrostro fue que llegó muy cómoda, Manuel. Llegó en Crocs. La delegación mexicana va a promover a nuestro país como una opción para la relocalización de las cadenas de suministros. Pero en independencia de eso, hoy esta imagen fue la que le dio la vuelta a las redes sociales. Raquel Buenrostro, llegando en Crocs a Nueva Delhi. Pues llegó cómoda, como tú dices, o para estar cómoda. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. El miércoles un juez federal le ordenó a un juez de Texas que quitara esa serie de boyas, la recuerda allí, que están en el río Bravo, precisamente para evitar el paso de los migrantes de manera ilegal. El juez resolvió que impedían la navegación y que son una amenaza para la vida. Pero el gobierno de Texas apeló ese fallo ante el Tribunal Federal que hoy le otorgó una suspensión. El gobierno de Texas argumentó que las boyas hacen que los migrantes se dirijan hacia los puntos legales de entrada. Por lo pronto, las boyas van a permanecer ahí en lo que sigue el proceso legal. Eso en Texas, a 3 mil kilómetros de la frontera con México, en el noroeste de los Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, atraviesa una crisis muy fuerte porque ya no tiene espacios ni recursos para atender a los miles de migrantes que siguen llegando a esa ciudad. Esta declaración no la dijo un político republicano. Se trata del alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams. Su preocupación es porque, según él, en año y medio, más de 100 mil migrantes han llegado a la ciudad. Dijo que las cifras son alarmantes. De acuerdo con el gobierno de Nueva York, actualmente hay casi 60 mil migrantes alojados en los albergues para personas sin hogar con los que cuenta la ciudad. Han construido más de 200 refugios temporales con tiendas de campaña y han tenido que utilizar edificios gubernamentales, gimnasios de escuelas, incluso hoteles. Pero ya no hay espacio y los migrantes están en las calles de una de las ciudades más glamurosas del mundo. This is one of the places here. They have what was once a great hotel. Now it's just filled with migrants. As you see, they're all outside. And a lot of them now getting angry at us because they're not getting what they want. So, I mean, I can't even go on a damn sidewalk. Excuse me. Excuse me. I'm an American. Excuse me. This is really disgusting. La ciudad no ha parado en la asistencia social. Por ejemplo, incorporó a hijos de migrantes a su sistema educativo. Más de 20 mil, según calculan. Me gustó mucho. Me divertí mucho. Emocionado. Me sentí feliz. La clase estaba muy bonita. Más que todo, que vuelva a tener amistades. Que vuelva a tener la vida que tenía en nuestro país. Nada más tú. Pero el ciclo escolar apenas empezó ayer y ya se reportó saturación en algunas escuelas. Hubo alumnos que fueron trasladados a otros edificios para tomar clases. Porque en sus salones no había espacio. La ciudad calcula que este año van a gastar 5 mil millones de dólares en alojar y alimentar a los migrantes. 12 mil millones en los próximos tres años. Nueva York reclama el apoyo federal para enfrentar esta nueva crisis humanitaria. que el ayuda en cuanto a que tengan permiso de trabajo, sí. Pero la ayuda que le está dando el alcalde es bastante. Le están cuartos gratis por mucho tiempo. Bueno, es cierto, pero yo digo, bueno, también los inmigrantes tenemos un, como te dijera, un valor importante en este país. Somos trabajadores y, bueno, yo creo que se nos debería de respetar como tal. La dureza de la evaluación del propio alcalde de Nueva York ya declaró, pues, desde hace un mes emergencia en la ciudad por esta situación, pero, pues, no ha sido suficiente. Ahora pide recursos estatales, federales, además de criticar a los gobernadores republicanos que siguen enviando camiones con migrantes hacia esa ciudad. Con eso, hacemos una pausa y vamos a regresar con David Páramo la presentación del paquete económico para el próximo año. Volvemos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó esta tarde el paquete económico 2024 a la Cámara de Diputados. La presidencia propone un presupuesto de más de 9 billones de pesos para el próximo año. Esto representa un aumento real de 4.3% comparado con el vigente, el del 2023. Es un presupuesto enfocado principalmente en programas sociales. El instrumento de política fiscal que hoy presentamos a la consideración de esta soberanía busca dar continuidad a las acciones descritas anteriormente, con especial énfasis en la consolidación de un Estado de bienestar. Considero relevante comentar que la formulación del paquete toma en cuenta previsiones realistas sobre el comportamiento de la actividad económica y las principales variables fiscales y financieras. Para 2024 estimamos que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 a 3.5% real anual. Pueden ser los populistas, los neoliberales o este gobierno los que presenten el paquete económico y siempre dicen lo mismo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Como si fuera partido de fútbol. Y bueno, los muchachos hicimos un gran esfuerzo, pero hay que pensar en el siguiente partido. El secretario de Hacienda acaba de decir que es realista, es congruente todos los que presentan el presupuesto. Y mira que tengo 35 presupuestos en mi haber. Oye, hay una palabra que yo escucho una vez al año es en este momento inercial. Inercial. ¿Qué significa eso? Pues que siguen con la corriente. A ver, pero no está tan mal el presupuesto. De hecho, yo te diría que está bien. Si le pusiera calificación le pondría como 8.5.9. ¿Por qué? Reconocen que la economía va a crecer entre 2.5 y 3.5% quedémonos con el 3. Ven el tipo de cambio en 17 pesos con 10 centavos. Qué razonable que finalmente se va a cumplir la meta de Banco de México que la inflación va a estar abajo del 4% hasta el año que entra. Ponle 4. Calculan 3.80. Calculan 3.80. El presupuesto desde los grandes números está muy bien. O sea, verdaderamente bien. La deuda como porcentaje del PIB 48.8. Habría que recordar que los neoliberales la dejaron en 45.6. Pero aquí influye que la economía se hizo más chiquita. Entonces, no tenemos ningún gran problema. Donde ya empieza a haber cosas que dudarle es en el detalle. A ver. Por ejemplo, le bajan el presupuesto a Pemex pero le dan muchísimo más presupuesto energía para que se vaya directamente a dos bocas. Le siguen dando presupuesto de una manera parece indiscriminada. ¿Para qué? Pues ya va a empezar a producir supuestos. Según esto, ya la habían acabado. Están pidiendo un presupuesto que es superior al que le habían dado todo el tiempo a dos bocas. ¿Cómo crees? Sí, o sea, le están dando demasiado dinero a dos bocas cuando tú bien lo dices. Ya la inauguraron dos veces. Ya dijeron que luego lo corrigieron bien. Que va a empezar a producir gasolina porque dijo el presidente que iba a producir la totalidad de su capacidad en diciembre. Que eso era realmente imposible y luego lo corrigieron bien. Entonces, en los grandes números está bien el presupuesto preocupa que le están dando demasiado dinero a dos bocas y que hay un aumento que es lógico, la verdad es que es lógico, en el gasto social. Es año de elecciones, es año de que ya se van y me quedaría con decir lo siguiente, van a dejar pagadas todas las obras del gobierno. El Tren Maya, todo lo van a dejar pagadito. Qué bárbaro. Está bien, nada más porque es viernes, pues es lógico, es lógico, a gasto social. Claro, porque el gasto social es lo más importante y dijo Ramírez de Lago que ha crecido 40% el gasto social. Bueno, muy bien David, hoy no rematamos. No, vámonos a algo. Vámonos, buenas noches mi querido Manuel. Gracias. Buenas noches al auditorio. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con más. Hoy se registraron dos sismos en las costas del estado de Jalisco, uno magnitud 5.7, otro 5.8, los dos con epicentro en Cihuatlán. Con un intervalo entre uno y otro de 40 minutos se sintió en el estado de Jalisco en Colima, en Nayarit. Autoridades de Apertación Civil por lo pronto de Jalisco descartaron ningún tipo de afectación. Aún así hubo desalojos preventivos como el aeropuerto de Puerto Vallarta, hoteles, edificios públicos, viviendas en el área metropolitana de Guadalajara. También se sintió el temblor y también hubo desalojos. Los dos temblores fueron percibidos en municipios costeños de Nayarit, donde se tomó la determinación de suspender labores en escuelas públicas, en privadas y en Tepic se evacuaron algunos edificios públicos. Bueno, tampoco en Nayarit hubo afortunadamente ni personas afectadas ni daños. Pero la tragedia cayó en Marruecos donde un sismo de magnitud 6 provocó al menos la muerte de 300 personas. Varios edificios colapsaron y los trabajos de búsqueda de sobrevivientes están en curso. ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos en Marruecos y acabamos de vivir un terremoto, según pone aquí, 6,8 en la escala de Richter. Y yo me he pensado, digo, habrá un metro por aquí debajo, pero no, aquí no hay metros. Y nada, aquí nos hemos quedado esta amiga mía con la copa que nos soltó la copa. Pues terrible esto que está pasando allá en Marruecos. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches, buen fin de semana. Descansen.